bueno señores vamos a vamos a hacer una competencia de pesca con los vinagres ya que estos vinagres son tan fanáticos a pescar ahorita les voy a dar un premio de 100 dólares y vean que va a consistir el reto cada quien tiene su caña ya con sus carnadas sus anzuelos minimil ya puesto como 6 yo creo que eso va a ser trampa va solo tendría que ser uno bueno aclaro porque aquí va el premio de 100 dólares vean los 100 dólares aquí están ya aquí los tenemos en la mesa esos 100 dólares van a ser para el que traiga más rápido un pez no importa si es un pez sapo un pez huesón un pez lagartija ok no tiene que ser un pez ok tiene que ser un pez no perdieron no vamos a aceptar no tiene en serio son 100 dólares ustedes son los cuatro que que le hacen a la pesca porque así que bueno pero no va a ser sólo eso no va a ser sólo eso ustedes el que el que venga más rápido con el pez agarra los 100 dólares y nosotros yo voy a yo le voy a apostar 50 dólares a favor de marquinhos ok johnny le va a apostar 50 dólares yo le voy a apostar al guanaco al guanaco ok el gatito le va a apostar 50 al chino y el tío hasta se peleó hasta se peleó por mínimo así que vean la cosa va a estar así nosotros vamos a poner 50 dólares cada uno entre nosotros y si gana y si marquinhos trae el pescado más rápido marquinhos vos te vas a llevar los 100 dólares y yo me voy a llevar 150 ok así que marquinhos es que es que mira el marquinhos no es que yo creo que no lo puede este anzuelo voy a ya te vendiste bueno vámonos a la suerte espérame espérame 50 dólares los 50 dólares porque aquí tienen que ir casado a ver a ver 50 de tío a ver agárrala y ok aquí están 100 del tío y de y de estos tuyos no temblés no temblés no temblés aquí van mis 50 50 aquí van mis 50 ok 200 entre nosotros en la apuesta y 100 para el ganador de ustedes no nos cuenta tu problema bueno a la cuenta de tres salen que son unas balas a través de gps 3 1 espérame todos 3 vamos vamos a traer los vinagres tengo que ir a ver tengo que ir a ver porque mira mi enemigo ya la tiró mi enemigo en los secos la tiró que el amparazo vamos 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 bueno estamos acostándole los vinagres en la camisa se lo enredó en la camisa marquinhos que el amparazo de ese caballo vamos a ver marquinhos que te pasó marquinhos se atrevó hay que el amparazo a ver el guanaco donde va allá el guanaco rebuscate por los 100 dólares vamos a ver a ver vamos a ver marquinhos que por qué lo tiraste encima de todo marquinhos ay no me que barbarito con este caballo bueno yo creo que mi enemiga ya pescó por allá va el chino por allá va el guanaco todo el mundo aquí se regó así que vamos a ver quién gana el que llegue primero a la mesa con el pescado el que llegue primero a ver dónde está la afición jajajajaja jajajajaja jajajaja no el chino ¡Chino! cuidado viejo no te voy a comer ahí un animal cuidado con el cocodrilo bueno ya anda rebuscando aquí los vinagres ahorita allá va el vinagre Minimí Minimí es el que es el más recio para pescar caballos cuántas las pilas caballos que son 150 que hay en juego para mí para tirar otro tiro y algo en algo y agarró fíjate para llamar con todos los poderes bueno aquí la cosa es el que salga primero con el pez el que salga primero con el pez vamos a tener que ganar de afuera porque aquí en el que levantó al chino y el tío yo creo que ya perdió no me presione de mí mire raza hace ratito sólo tiraban sólo tiraba la carnada y traía a la bestia se agarró y agarró el caballo a ver el que salga primero el que salga primero vamos a ver que el amparazo 50 para el segundo lugar 50 para el segundo lugar le voy a echar de topinares porque el guanaco ya se llevó al primer lugar allá viene vamos vamos a ir afuera para ver para ver él tiene que llegar a la mesa tiene que llevarlo hasta allá tiene que llevarlo hasta allá el vinagre sólo atraer pues bueno vamos a ver los otros tres vinagres porque le voy a dar 50 dólares para que no entren de gusto 50 al segundo lugar caballo 50 al segundo lugar allá viene el chino también a la bestia a ver a ver a ver que el amparazo de este final espérame 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 tengo que ver espérame es que no es que no espérame quiero ver no yo creo yo creo que lo saco de la hielera no qué bonito qué bonito hay el chino a ver si no levanta lo vamos a ver bueno así es pesca ese déjalo ir ese déjalo ir ese déjalo ir porque es el único que has agarrado todo el día a ver guanaco ese sí lo vamos a llevar ese sí ese está chingado ese para la sopa ese para la sopa ese no lo vamos a dejar ir ok bueno y allá vienen los otros dos también me dejaron morir ese guanaco ¿qué pasó mi enemigo con tu línea de anzuelo? ¿qué pasó con tu línea de anzuelo? patrón yo siempre dije que guanaco y la suerte en el orificio le entró de la jepa ni se lo atrimó qué guanaco a ver qué pasó mi enemigo qué pasó mi enemigo vencimos al mejor pescador pescador pescilla sí, vencimos y lo vencieron no, no, no chino, chino déjalo ir ese espérame déjalo ir un momento, un momento a ver cuando yo leí a ti el aire me comió el chorizo un pelícano y qué leí a fuertes carnada Marquillo y vos qué te pasó Marquillo ahí está déjalo ir déjalo ir por favor porque está muy pequeño déjalo ir ok a vos te comió el chorizo el aire me lo mordió en el aire y a vos Marquillo qué te pasó bien, en el aire bueno guanaco es el ganador espérame, espérame, espérame 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 yo le iba a guanaco por los 50 dólares guanaco vos no tenés que meterte en eso vos ganaste claro no, por qué tú vas a ganar lo tuyo yo voy a mojar no, pues vos vas a ganar lo tuyo 50 te bajes al foco y yo 100 dólares ¿cuánto te vas a ganar? ey, espérame, espérame no millones no le iba al guanaco no 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 ¿cuál es que le iba a chino? ¿al chino? ahí está el bar ahí está el bar cayó el mejor pescador ¿qué pasó, vinagre? no, pues en el aire viejo cuando ahí llegó bueno bueno cada quien agarra tu premio mi madre agarra tu premio no, no, no déjalo que tú no tienes que ver en eso tú agarra lo tuyo viejo agarra lo tuyo no, no no, no no, no no sé qué más que acá, papá ahí pa no me brindan a ver, lo tuyo cuéntalo para que no te hayan agarrado nada ahí no, no voy a hacer que no te hayan agarrado nada 150 muéstralo, muéstralo para verlo 70 80 77 70 90 200 200 ahí está ahí está ahorita tenemos cuenta aquí con el guanaco eso es todo, papá bueno y así quedó la apuesta rapidito de los de vano el guanaco no, rapidito de los de vano el guanaco el chino que el primero que agarraba bueno, ahí quedamos raza ahí se acabó la apuesta de los vinagres por la pesca la mejor pesca no, la más rápida la pesca más rápida fue del guanaco el gatito perrito de 50 pesos ey, que la amparaza yo le voy a dar 25 o usted dio 50 en segundo lugar si, oh, si es cierto oh, no, no si es cierto yo le voy a dar 50 al chino del segundo lugar le voy a dar 50 al chino del segundo lugar porque no tiene razón tiene razón pues el guanaco era de chino no, pero aquí no le tienes que dar chino no, por eso ahorita lo vamos a mochar cuánto le vas a dar segundo lugar aquí voy 25 ah, 25 con el gato todos los van a repartir eso es todo mira, mi madre ya está bajando el guanaco no, no, no como fue aquí lo tengo a la mira no, no, no como fue mi madre el guanaco no quiere bajar ay, que bate con 100 le dice me voy a llevar todo 100 no, es que así es es que no no, es que así es es que así es así es pues si en el guanaco y la apuesta es de nosotros bueno, acordate que nosotros estamos poniendo riesgo no, parra y ra no, yo no tenía nada que ver el vinagre está bueno eso papá vámonos no, yo no tenía nada que ver